previamente en rica famosa latina yo fui muy directa es porque así soy más que directa es respetar nuestros idealismos si no le gusta que se joda ella marcela y mariana están desaparecidas yo me sorprendí de ver como mariana le gustaba a marcela y tú piensas que tiene vicente si nos ve a nosotras así pues no sé como preguntar cómo va a reaccionar tú cuando la ves esta chica está aquí yo traté de hablar con él y decirle mira como consejo pero siento que más como consejo sintió que la estaba atacando quieres algo no porque esto me encontré en mi hotel en mi cama o sea no sé qué significa por la hermosa limpia y porque es una nueva vida yo he leído acerca de un secuestro después de cinco años esta señora saca esto mariana no había vicente secuestra y mata le pusieron un letrero que decía a fi pendejo te llevo la mis empleadas me llaman señora mis enemigas patrón sola construí mi imperio porque las reinas y no comparten su corona gasté millones para ser libre pero aún me queda para brillar yo no vivo del que dirán vivo de que me dan esta muñeca no se anda con juegos al menos que sean en la cama ser bella me dio privilegios pero ser astuta me dio poder mariana no había vicente mata y se secuestra y mata se quedas como que cuando hice eso para que después no digan que yo soy la chismosa esa historia yo ya me la sabía es más todo tepa lo comenta pero como mis comadres son unas arruenderas mejor me cayó el pico para que no entren las moscas mariana cómo lo mataron se supone que lo asfixiaron y después de la asfixiada lo aparecen ahí te dice en la carpeta o sea en todo decía todo con el cuchillo clavado con la cartulina con la cartulina que decía eso le sacaron la lengua por acá por la garganta no tampoco investigue tanto pero mira que esta sandra es morbosa quiere saber si corrió sangre o no corrió sangre quiere santo y seña ya leo la historia y dicen si después de eso se fue a vivir cinco años a dubai millonaria que empezó y por eso gasta tanto y que tiene tiendas y yo dije es una pendeja primer lugar si viajado a dubai porque tuve tres años no veo de dubai y él me llevaba yo iba y lo veía tenía todas mis salidas entradas y salidas de dubai las minas que se van a buscar novios a dubai pobrecitas no sólo son unas bombacha veloz sino que además tiene el cerebro de mosquito querida estos árabes lo único que quieren es acariciarte la cartulina y encima no te dan ni un penny y te quedas con la llena de arena por eso no te quieren en tepa no en tepa no te quieren porque la gente no la gente como te lo digo te quieren mucho y hay gente que no te quiere ni en tu pueblo ni en esta mesa se te quiere mi chula con esa actitud que te crees la muy muy a nadie le caes bien yo hice una película que se llama white rush donde yo hacía de sicaria y teóricamente yo mataba a la gente y le hacía la cartulina de acá y sacaba la lengua por acá ni que sicaria ni que ocho cuartos ya irse a un secuestro matar a una persona no es cualquier cosa güey eso es otro nivel es otro nivel no sé en la película breakfast club breakfast club es una película muy famosa americana que pone la no salimos de la india maría y del chavo bueno bueno déjame que le enseñe a kimberley porque es una película americana muy famosa hasta nicole kidman estaba enamorada de de john nelson y yo hice una película con él donde él era el policía fbi y yo era la sicaria latina sandra no pierde el tiempo de hacérsela importante ahora habla de una película que estoy segura que nadie vio en su corta carrera de hollywood mira yo te voy a decir algo una vez esperando tv notas dijo mayeli y lupillo hicieron un trío y ella se fue con el del trío era puro pedo güey eran mentiras pero mi hija tú dices eso todavía pasa porque tengan asesinos no 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 sí pero a lo que vos no es eso pero imagínate mi hija mi hijo querida yo me imagino ese trío y me da asco no sólo por la inmoralidad sino el hecho de pensar de la gorda tirando manteca y sus rollos encima de estos dos hombres no me lo imagino el pasado pisado no 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 sandra no es bipolar es tripolar y para ella poder funcionar tiene que tomarse tres pastillas diarias vergonón pingasilina y métete la enterona bueno chicas yo quiero proponer algo como ayer yo lamentablemente tuve una escena de no me supe controlar en este momento pido disculpas bien recontra podrida boludas este esto es un embole es un embole esta charla este charla de dinosaurios y recontra podrida me cargaron la chabay ahora me pudiste haber entendido lo que es cuando alguien te saca de quicio que no hayas que hacer yo soy mujer para saberlo tener las bolas suficientes para decir la que la me porté mal así que quiero esta noche que estamos en la casa proponer una pijamada para que no tengamos que entrar arreglando tanto tranquilas en la casa nos ponemos los pijamitas y nos vamos a comer algo que les parece pijamada pero como ni que tuviéramos ocho años estas rucas ya están en la tercera edad y andan que pijamadas cosas de niños que les pasa con agua y mala suerte de lucelva que mala onda la mala suerte es para los pendientes mala onda es brindar con agua oye tienes que brindar no seas así no he tomado tanto no seas así unas tú sandra no debes de brindar ni con agua ni con vino sino con un licuado de tijera para que te cortes a lengua donde sólo sale veneno y esto es lo que hay que hacer chicas disfrutar dejarnos de tanto drama que para esto vinimos a tulum a enfiestarnos a pasarla bien y tener sexo entre todas y olvidarnos del mundo yo me dejo llevar por la música la fiesta el alcohol eso es lo mío como una teenager es chay divertido creo que con la limpia espiritual que nos hizo el chamán ya las cosas se van a relajar y a mí siento que ya se me está saliendo el diablo yo no creo que estas viejas se vayan a controlar pero yo aquí voy a estar pendiente lista para bailar cualquier son que me toquen yo creo que ahorita me pasó el diablo te drenó el chaman con esto te drenó el chaman no me entiendo eres del gran don mariana gonzález mariana gonzález el paso todo lo de todas yo los trae cargando y te voy a sacar oye a lo mejor y si eh verdad bueno la muchacha del servicio la muchacha del servicio si va a venir yo creo que que hizo con la ensalada ay yo también me quedé en shock ya viste que sabes por qué la tiro porque era mía quieres la ensalada si por favor gracias y eso por qué Sandra no soy tu waitress me tenés cansada es una mentira yo no soy tu waitress para que me pierdas la ensalada ay ya llegaron las chicas ay chica donde andas hay en el cuarto quieres una para que empecemos a entornarnos ellas ya vienen entornadas eh yo ya estoy lista para que estas marginales se vuelvan a dar duro pero por favor si me van a tirar otro mueble avísenme así me corro aquí esta aquí esta botellas tengo acá para que esta no la vas a abrir esta esta esa ratito vamos a empezar con champaña no bueno ay Mariana por favor si te seguís meneando así yo me voy a calentar como esa noche en el jacuzzi y te aviso que no respondo eh ya empezaron con la peda como ya empezaron con la peda oye de negro me encanta verte negro hello chicas dejaron la puerta abierta dejaron la puerta abierta de donde de la entrada ay Sandra que te quejas de la puerta abierta mira si tu vas por el mundo con las patas así a todo lo que da hay alcohol si quieren sexo para las que les falte tambien mandamos pedir ajajaja dijeron sexo mira que yo me pinto sola y no necesito ayuda de nadie que traiga un volcán en la c*** que esta a punto de explotar cabum si si es rojo pero vos podes sexo no si te quitas esto ya ya lo eres ya lo eres solo haces esto no vos vos podes ser sexo o no mira mi pantalón ya fui porque no Sandra ya fui sexy chicas no hay edad hasta que aceptas que tu ya no eres sexy amiga pero como vas a ser sexy si te manejas una panza de albañil chelero una papada de guajolote atropellado y unas estrías como que si te atacó un león tu tiempo ya pasó sexy es timeless verdad sexy es para siempre mi abuelita es para siempre sexy tiene que tener 30, 20, 40 muy equivocada muy equivocada Sandra yo me siento bárbara estoy cada día envejeciendo pero con dignidad cada día mas linda mis arruguitas son preciosas mis rollitos ya me imagino que en un futuro muy lejano voy a estar en un geriátrico y van a estar todos los viejitos peleando ese bastonazo por este cuerpazo para mostrar tienen que mostrar las chicas más jóvenes yo ya mostré yo mostré cuando tenía 20 años yo no voy a estar mostrando las piernas ahora no necesito ya lo hice claro pero vos dijiste yo no me siento ya de una mujer no puedo ser una mujer sexy no Kimberly me decía mostrá abrite sos sexy con esto yo sabes que yo no necesito hacer esto yo ya lo hice si Sandra si lo hacías acuérdate esas orgías que tenías en las pasarelas de Calvin Klein donde te vendías al mejor postor con tal de ponerte esas garras en tus cuerdos baratos como de tienes que ser sexy yo no había visto ese pierno vas a ver a tu esas piernas ahora entiendo por qué ahora entiendo por qué te envían en tu pueblo querida ay pues si a veces te diste de mi pues si ahí en mi rancho o sea en Tepa Marianita es conocida como una mujer muy dulce tan dulce como el dulce de leche todos quieren meter el dedo para probar la cajeta ya te esta gustando el tema de la mostradita ya te esta gustando yo siempre he mostrado wey yo siempre he mostrado por algo se empieza bueno pero ayer me dijiste que te asustaste porque yo me he dado ay entonces pero si mira yo dije ya te empece a ver acá yo dije dios mía por dios pero como te podías asustar por eso boluda no te asusto por dios que a lo mejor y me sacabas mi verdadera yo ahi esta pero de eso se trata de ser verdadera de que sacarla de mi visión en la cortina pero es que yo nunca he hecho nada de eso y a lo mejor entre la peda y te va gustando la 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 que es eso querida mejor porque no practicas hacer asi mira la 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 mentalmente lo hemos hecho todas que no lo quieran decir es otra cosa de que de que de que de sentirse sexy de sentirse que si me quiero sacarme saco yo siempre me siento sexy pero no osea no es es como les dije ayer todas somos bien putas pero no todo mundo lo dice claro no perdon yo creo que todas somos putas y somos putas para nosotras mismas osea yo asi como me ves a mi que me digo no no me voy a destapar yo me encanta caminar desnuda en mi casa y me miro en todos los espejos de mi baño ah estas re bien que estas re bien bueno déjame decirte que tan re estas re gorda re vieja re guanga re insoportable y re contra pendeja diras no voy a ir abajo cuando esta mi hijo pero yo salgo de mi cuarto al baño a mi oficina que esta ahí y yo me voy desnuda en todos lados en pelotas yo tampoco si Luz Helva con mis hermosas tetas y mi hermoso culo parado que no es de cirugía barata de Tijuana así diosa total con este hermoso cuerpo para cuando se ofrezca si todas se desnudan vamos a armar todas si todas se desnudan hay que poner luces hay que poner luces hay que poner luces si estuviese si estuviese Pablito no lo vas a hacer no 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 porque ahí ahí ya te viene el pensamiento de madre y tu te bloquea si pero vos no te bloqueas cuando metes a tu hijo en la cama redonda vos lo disfrutas lo gozas perversa si te encueras tu le sigo yo todas pero todas bueno yo no me sumo a esto ah no Luz Helva yo no tengo problemas yo me encuero vos te encuerasle solo no 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 osea no hay necesidad de encuerasle ves hay una que pincha el globo siempre hay una que pincha el globo osea tu puedes hacer lo que tu quieras el hecho que tu te quieras encuerar hazlo no quiere decir que tengo que hacer una follower y encuerarme como tu no se trata de hacer followers se trata de tener empatía y hacer algo entre todos en grupo hacer algo juntas pero no entiendo quitarnos la ropa como para que para hacer tortilla entre todas no **** me Sandra no te apendejes si tu quieres tu quítate la ropa y yo me tapo los ojos para no quedarme visca es como por ejemplo mira a mi muchas veces me dicen oh que subiste de peso que bla 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 que gorda que esto que esto otro yo me siento super bien esto es admirable es la mejor época de mi vida me siento bien no me enfermo perfecto me siento bien soy saludable como bien perfecto me siento bien pero como te vas a sentir bien con todas esas bolas de grasa que tienes en todo el cuerpo chancha de **** si estas a punto de recibir un infarto por el colesterol que tenes en gusto se rompen género a mi te lo digo que a mi Vicente le encanta la carne y a mi dice no vayas a bajar un kilo y cuando yo empiezo de que no es que esto que lo otro no por favor y que yo no ya no hay que pedir post y no hay que hacer esto y él al contrario no 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 ni un gramo ni un gramo ¿por qué? porque le gusta yo soy una mujer grande muy corpulenta y le gusta te acuerdas que te lo comentaba a mi me encanta el cuerpo al contrario al marido le gusta la persona que es fit por eso y una vez que yo me engordé un poco mirá el culo que tenés vos culo que tenés con ese culito que tenés cuando me engordé un poco pero cuántos te engordaste cuántos y a lo mejor unas 10 libras pero mirá al marido guanaco que tiene la Marcela le encanta que le metan cosas en el **** pero después se enoja si ella engorda un kilo o dos pero por favor me vuelvo loca unas 10 libras y te estaba criticando no me estaba criticando me dijo ay se está engordando a mi marido le gusta la persona delgada y fit pero a mi también yo lo mato yo lo mato yo tengo un marido que me dice estás gorda porque tenés un culo de 10 kilos más o 10 libras más nunca me dijo estás gorda ¿cuántos son 10 libras? 4 kilos 5 si a mi un hombre me dice tenés 4 kilos más y me dice algo yo le doy una flor de cachetada y que o sea aprende a valorarme porque yo a mi me gustan los hombres de cada de todos los de todos los pesos ay pero mirá la ordinaria Nakasheli estoy hablando de peso y saca la mierda claro después de todas las orgías en la que estuviste involucrada querida la cabeza no te sirve para otra cosa ay golosa ellos les crecen la panza les encoge los huevos se les cae el p*** sí pero también hay que ser pero para Lucelva nosotras no sabemos nada de eso no sabemos de que se encojan huevos de que se chique el p*** eso lo sabes vos solamente todo se cae todo se cae no es que nosotras no tenemos esa experiencia vos tuviste ese problema a todos a nosotros no entonces no yo sí lo tuve también ¿así? sí, sí, sí pero mi ex marido ¿has andado con alguien más grande? el papá de mis hijos me ganaba con 32 años 32 ¿y le viste los huevos achicando? claro desde mis 15 años empecé a andar con hombres grandes yo siempre lo he dicho a mi me gusta mucho la estabilidad en todos los aspectos bueno a ver, a ver, para vos le estas dando las bellas mieles de tu cuerpo a un vegetal a cambio de lujos, dineros y confort bueno perdoname pero eso en mi mundo se llama prostitución yo en lo personal les voy a decir tenía 15 años y andaba con hombres de 32 siempre fui así ya ahorita llegué a los límites perros en ese 32 y no se usaba el sugar daddy en ese momento para él era un viejo rabo verde para una niña ¿entienden? y yo la verdad sigue siendo lo mismo la más diferente nombre yo lo veo con Miguel y ya ahorita digo bueno estaba enamorada estaba deslumbrada era un hombre que yo tenía o sea ahorita tiene casi 80 años 70 y tantos sí güey como mi abuelo ay sí Mariana ya sabemos que te gustan los viejitos y apestar a un huento a mí no a mí me gustan cosas más frescas carne nueva ya no te atrae ay dios mío o sea si lo veas perna hace lo que me trae pero yo pero porque ya es abuelito ya no ya es abuelito Vicente es abuelito Vicente es abuelo ¿Vicente es abuelo? 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 ay Kimberly por favor si tú te estás comiendo a un hombre que le saca el susto al miedo que de malo tiene comerse a un dinosaurio que se la sabe todas ¿Tú crees que a tu marido no se le van a caer en los huevos? ay por favor no me james eso es una fantasía que yo tengo de llevar así ruedas sí bien sexy yo llevando al abuelito le digo mañana te toca hijo de puta pero tú no te preocupes por eso porque en realidad no te preocupo te estoy preguntando es que eres tu c*** madre ¿quieres c***as o qué? ¿quieres c***as o qué? ¿eh? acuérdate que a mí me gustan de los otros c***as yo ayer te andaba dando besos pero si quieres te doy unos p***as yo tengo los látigo ahí ya preparado cuando tú quieras estoy grandota o si vos es que Mariana quiere pero no lo acepta nunca me hubiese imaginado que a mi paisana de Tepa le gustara la tortilla y la tijera yo pensaba que le gustaba montar el potrillo pero bueno veo que le gustan los dos bandos cada quien hace con su c***o lo que quiera sí ¿qué? es que todas quieren mis chicas mira le voy a decir yo que tú yo sé que ustedes no quieren pero si ustedes me prueban a mí yo no voy a querer a nadie yo no quiero a hombre a ver a ver más champán porque yo no voy a hacer lo que nadie les ha hecho no oh my god quien quiere probar la magia de Marcela acuerda que yo soy yo soy hombre soy mujer soy los dos uno nunca termina de conocer a las personas a lo mejor ni siquiera es mujer quizá no se llama Marcela a lo mejor se llama Marcelo o Marcel ay esto me tiene muy confundida y trajiste el cinto tengo todo mi amor el cinto no no natural naturalmente no te naturalmente no es de p***o chico porque no se le sintió claro boluda porque no lo tengo puesto todavía ahora si vos querés te invito a mi habitación para que veas mi colección privada tengo de todos los tamaños de todos los colores y hasta algunos tienen sabor así que te recomiendo que te traigas una bolsita porque te voy a dar hasta para llevar que los traiga que los traiga no los trajiste vamos a ver como va la noche después lo saco oye lo trajiste o no lo trajiste lo trajiste lo trajiste si o no sácalo mira tu quédate tranquila sácalo que yo soy sácalo y yo me pongo lo sacas madre confirmado mariana es lesbiana llámate pa y diles que la comunidad gay tiene nueva integrante ya perdimos a otra madre después después la estás calentando siento que le está dando miedo a sacarlo es que es el poder de la mente el poder de la mente puede más que todo si hago porque estos estos deditos están como que deja deja pensar que salga que salga estoy como lupita de alesio la leona dormida pero si me siguen buscando me voy a despertar y voy a empezar a repartir con la postiza ustedes le hacen la prueba de la próstata a sus maridos o a sus novios les metes el dedito y ves si anda bien la prueba de la próstata que te lo hace el doctor ve con estas uñas imagínate yo le hago la prueba hasta la garganta siempre tiene que andar con guantes no siempre con guantes la cartera tengo guantes tengo todo yo hay noticias si lo pueden googlear que han eyaculado o sea acabado cuando le hacen la prueba de la próstata porque se excitan porque el punto g del hombre está ahí querida bueno parate a ver ahora resulta que marcela también es doctora oh my gosh no solamente es una experta en todas las fantasías sexuales sino que además la pelotuda es una experta metiendo dedos en el orto yo te estoy hablando científicamente vos creeme no creeme buscalo googlealo asesorar inténtalo inténtalo porque ya me está metiendo ideas voy a llegar y lo que yo te digo está científicamente comprobado no es idea de mía está científicamente comprobado que ese hombre que es jaculo cuando hicieron la prueba de la próstata era gay esa parte del cuerpo está diseñada para que salgan cosas no para que entre nada además está totalmente en contra del antiguo y del nuevo testamento a lo mejor a ella no le han hecho anal a mi no me gusta anal a vos te gusta anal ah pero probaste pero probaste intenté boluda como buena mujer latina me traté de sumir como buena mujer no latina como buena mujer probaste ay pero cual es el problema osea como buena mujer bien p*** en la cama que quiere matar viste que somos todas pero nadie ha viste no 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 yo hablo pero para yo hablo por favor como que no voy a hablar pero si puedo si puedo decirte que a mi me gusta que a mi no me gusta por dios yo no puedo ya me la imagino a Sandra en cuatro patas gritándole al pobre de Pablo Montero sacame el agua no que me duele yo creo que todo hombre pide eso todo hombre y no es porque sean gay yo no dije que es gay a mi el que me dicen que es gay es el que le gusta que le metan el choclo en el c*** pero no digo nada no digo que no no para 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 que vos me decís que este hombre ya culo porque le metieron el dedo en el c*** es porque el tipo es gay y si no es gay y si no se la come tiene los cuchillos en el bocillo ahora si salió la reina de la finura que es eso del choclo por el c*** y eso lo leíste en el evangelio de Santa Sandra hace lo que te digo y después decime como te va el día siguiente lo voy a intentar con el próximo que estés pruébalo y a ver que te pasa el día siguiente te tomo la palabra voy a probarlo yo también lo voy a probar y me llamas y me cuentas hija de p*** pero con guantes Sandra pero porque con guantes con guantes dice aquí mi amiga porque con guantes porque con guantes si tenemos uñas largas podemos lastimar córtensela ya bueno si pero en el momento que voy a estar con el manicure en el momento boluda vos también me corto esta es como comerse un te cortas cuadro me corto este me dejo esta lo voy a probar tengo miedo que lo voy a probar solo voy a decir es que me dieron un consejo yo no me animo yo no me voy a extropear el manicure que va en que momento vos le a tu marido en la primera, segunda, tercera vez que te acostaste con el cuándo no ya han pasado años y le diste el beso a años o sea que al principio porque uno tiene que ser psicólogo con la persona vos no podes ir con una persona y hacerle eso porque ahora sabes como esa persona puede reaccionar entonces vos tenes que ser psicólogo con la persona e ir tanteando las aguas si ves que avanza y se deja y le gusta sigues hay personas que no le han gustado o se sienten intimidadas encima de pendejas estas son todas unas bolas de incultas no leen nada no experimentan se quedaron en el año del caldo empiezas a sobar la nalga y si de repente le empiezas a hacer así y lo frunces que no y si ya se empieza a dejar de aguacar bueno hay diferentes técnicas cada uno aplique la que cada uno le pero las nalgas las tiene depiladas o las tiene peludas como son las nalgas que... un hombre ahora te voy a decir una cosa un hombre sucio o asqueroso que no se cuida ya para mi es un turn off no pues wow Marcela esto si esta de pelos que te dejes meter un palo por el culo ahí si que es rico pero si esta peludo o no quien te entiende Marcela si baja y esta ahi a la selva de la amazona le digo gracias por todo bye yo quiero un hombre verdadero un hombre que no se depila que no se afeita bueno perfecto que no se cuida pero imaginate que le das un besito si te atoran el diente y me gusta que te gusta lo diferente a mi si puede pasar de pelo de la garganta claro y después andas tosiendo claro es verdad es mega todo le das asi se te entierran aqui no a mi si no me gustan hay dos maneras de sacarse los pelos de la boca si es pelo de la cabeza te lo sacas asi y lo tiras y si es pelo de ahi abajo bueno déjame checar que todo este bien todo esta bien todo esta bien yo me despilo solamente para que no se me vea el bikini en serio a ella se deja el landing strip como decimos en inglese se deja la pista de aterrizaje no necesito sacarme todos los pelos porque me los voy a quitar si son naturales a mi no me gustaba osea antes como que se usaba un poquito pero es mejor como niña chiquita ya osea de que nada chicas si seria mejor como niña chiquita dios no nos hubiese dado pelos en la c***** lo verdadero es lo que te da dios la niña chiquita es cuando es chiquita nada mas deja chiquita no todo esta bien tu tienes o no tienes pelo metes la mano porque no te crei esta todo super bien esta perfecta mira perfecta los vellos púbicos son como los chicharos en el arroz y por mas que trates de separarlos siempre terminas comiendote uno y se aturan los dientes ay por favor otra botellita mira esta vacio ay ya me caen asi bien borrachas ya me caen mejor hay que brindar bueno yo tengo algo que confesar ay no espérate espérate que venga vamos a ir al sillón al sillón porque aqui esta muy incomodo ya que nos estamos sacando los trapitos al sol yo voy a confesar me duele la espalda vamonos para allá bueno vamos vamonos para allá si esta en la pijamada de la verdad vamos a decirlo las cosas sin filtro a calzon quitado y sin pelos en la lengua a poco no les encanto esta casa eh la felicidad la felicidad por la cumpleañera gracias ahi esta vamos cumpleañera porque es su cumpleaños y cuantos cumples y hay que hacer los planes que vamos a hacer mañana que mañana a ver como lo vamos a festejar como vamos a festejar mañana en el yate en el yate que nos prometiste Kimberly no ha puesto nada ni siquiera la propina que le robó a los meseros y ahora viene la sirvientita a exigir paseo en yate atrevida la petisa a ver pero necesito que me diga que quiere confesar yo tengo algo yo tengo algo que confesar vamos a brindar primero por lo bueno que viene para todas y por el yate y por el pre cumpleo yo tengo algo que confesar hoy cuando nos fuimos al chamán Lucelva presentó una muñeca yo fui la que te puse la muñeca ¿como? ¿me estás cargando? ¿el vudú? no la verdad que esta vieja está bien pendeja según yo me perdonó en las fiestas del buen luna pero me doy cuenta que somos cinco mujeres y una psicópata yo fui la que te puse la muñequita fui yo ¿y sabes por qué te puse la muñequita? porque a mí todavía lo que ella dijo de mi hijo a mí no me termina de cerrar yo todavía tengo un fuego interno que lo cargo y eso es la presencia que vos tengas cuidado conmigo no te estoy amenazando te estoy diciendo que tengas que yo voy a siempre estar presente yo perdono pero no olvido yo eso yo lo veo como una amenaza vos tomátelo como se te cante el orto querida y dale gracias a dios que no te meto un dito por el c**o porque con esta barbie no se juega ¿amenaza de qué? ¿tú lo puedes amenazar? entonces yo me tengo que decir lo que vos dijiste a mí que es una aberración quiere tener un hijo con otro hombre mientras está casada está haciendo fotografía sesión de fotos en una cama con tres hombres incluyendo a su hijo con un látigo a ti mi vida Sandra me dijo lo que tú dijiste de mí bueno eso y es una aberración yo estoy segurísima que esa palabra no la usé segurísima que no la usé ¿tú me confirmas aquí? Sandra sabe confirmar muchas cosas o sea Sandra sabe se lo bota a la cabeza Lucelva a mí se me bota a la cabeza no entiendo o vos nunca nunca o sea o sea o sea yo quiero entender una cosa o vos no sos verdadera yo quiero entender una cosa ¿qué significa? que ella estaba con su hijo en una cama redonda yo no a mí se me bota a la cabeza vos esto es una aberración y yo te juro que me contuve me contuve pero yo no pudo contener más es una barbaridad lo que hizo Marcela con Lucelva pero también me alegra porque esa mala entraña ya necesita una cucharadita de su propio chocolate que no hablamos de esto en la fiesta del esposo de Kimberly pero de que se trata tu muñeco o sea que le vas a hacer con el muñeco mi muñeco es una presencia para que ella se acuerde de mí en todo momento pero no se te hace como que estás medio infantil que no estás para esas cosas eso es pedo mío eso es pedo mío eso es pedo mío ella se pareció por un par de horas y yo quería que ella se panique y lo logré o sea pero no 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 me panique si estaba así si estaba re paniqueada porque estaba re cargada en ella no se apendeja no se apendeja de Lucelva estaba re paniqueada piensa bien como yo lo maneje con el chamán me lo quieres dar si yo te lo voy a dar para que tu le reces y lo conserves y digas bueno cancelado cualquier cosa contra las chicas contra Lucelva contra sus familias mi niñas si no te hubiese preguntado no te hubiese llevado la muñeca y no te hubiese calentado como si es la Argentina lo único te voy a decir una cosa ya no empiecen con sus corrientadas estamos aquí tranquila ya van a seguir ya relaj o sea ya no 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 digas decir algo a alguien ya diganle las verdades digasela de frente cada quien ¿cuantas veces ya decimos? pero te la estoy diciendo yo te tengo lo p*** para confesar que yo si fui la que le puse la muñeca ¿Qué tienes contra de ella? ¿Qué le notas a ella? Ya dile Es que ¿cuántas veces tengo... te tengo que decir... Ok, I'm sorry, perdóname ¿Cuántas veces? ¿Que cuántas veces? Hasta que se me olvide, querida Te metiste conmigo así que te recontra jodiste Disfruta de mi venganza, vieja chota Yo no recuerdo haber dicho esa palabra Ahora, eso de meter una muñeca, eso es horrible A mí se me hace más fuerte lo que hicieron de su hijo Exactamente Es que si yo no lo dije, se me hace más fuerte Es muy fuerte Pero aquí el teléfono es compuesto Dijiste y te molestó Y dijiste, ay, ¿qué hicieron una cama redonda con su hijo? Es tu cabeza, Luzelva La cama redonda me la explicaste tú para empezar, Sandra Tú me pintaste una escena que Marcela, que látigos... No, yo le pinté la escena de lo que yo vi cuando yo llegué Marcela, cuando yo llegué... Ella está enferma Ella está enferma Tú estás enferma No, no estoy enferma Acá la única enferma sos vos, Luzelva, con tu cerebro retorcido como siempre Hacer un favor a la humanidad e internate en un psiquiátrico, pero hacelo ya Me tenés recaliente Te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa Que este tema no se traiga nunca más Que este tema no se traiga nunca más Relájate ya, siéntate Yo necesito, porque tú, a ti no te han agredido a tu hijo Pero ya, ya lo hablamos Es que no lo agredí, no lo agredí Yo esa palabra no la usé, ¿ok? No la usé Ella con su hijo haciendo algo redonda, cama redonda Yo no vi esas fotos, tú me las escribiste Yo le expliqué Tú fuiste Tú eres machismo, ¿sabes? Pero ¿qué se cree esta verdulera de cuarta? Que porque ella pueda llegar a ser mi abuela, yo no la voy a c*** a piñas Y le voy a abrir todas esas cirugías descocidas que tiene con mis uñas de su cuerpo Acá, tú eres una chismosa La única que le da la cara sos vos, Luz Selva Dejá de cubrirte Tú eres una chismosa Vos sos la mentirosa que no das la cara, Luz Selva Ya, 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 es que ya no empiecen Eso se me hace ser corriente Mentís, Luz Selva Y mentís con todos tus dientes Eso es una arpía Acá, la única bruja sos vos, Luz Selva Yo siento muchas cosas Y no las he dicho de la que la siento Por no hacer pedos Bueno, párale a tu amiga Párale a tu amiga Sí Porque no tiene u**os para decir la verdad Es que si nos empezamos a... No, yo tengo los u**os para decírselos Pero yo no quiero verme tan corriente Estamos aquí Acá, la corriente es tu amiga La corriente es que tiene champán De la única manera que creo que va a entender Kimberly Va a ser a c***azos Porque ya lo intenté de todas maneras Y no le entra en la cabecita Yo en ti siento... Yo me desierto ¿Por qué? Porque siento que quieres ser toda la perfección Y no lo somos nadie ¿Pero por qué? ¿Cuál es tu pedo? ¿Tu pedo cuál es? Vete, siempre quieres ser la mejor mamá La que yo soy Cuando todo el mundo sabemos lo que eres Lo que yo soy ¿Y cuál es tu pedo? Y ya ¿Y cuál es tu pedo? ¿Cuál es tu pedo? Que ya te dejan tu p*** a falsedad Mi pedo es que ya me tienes hasta la madre Que eres tan hipócrita Que te quieres hacer la santa Cuando ya todas sabemos Que eres más falsa que un billete de tres dólares ¿Y cuál es tu pedo? Deja tu p*** a falsedad ¿Y cuál es tu pedo? ¿Cuál es tu pedo? ¿Cuál es tu pedo? ¿Por qué? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Les duele que mi vida sea color de rosa? Que sea una princesa que encontró su príncipe azul Me tienen envidia ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Eres una mentira! ¡Inventada! ¡No hay arma de voz de ustedes! Se acabó el bullying conmigo Yo no soy ninguna p***a Ahora sí saben quién soy en realidad ¡Que no también! ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! ¡No, m*****s! ¡Hay que ser sincera! ¡Hay que ser sincera! ¡Estoy sincera! ¡Y estoy haciendo tu p***a cara de buena! ¿Por qué soy? ¡Y que la mejor madre hay que encarse también! ¡Con mis hijos no te metas! ¡No, m*****s! ¡Con la mejor madre cuáles el p*** de esto! ¡No, m*****s! 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 ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Ya, p***s! ¡Ya, p***s! ¡No me toques! ¡Tú también! ¡Ya, p***s! ¡Pasta! ¡Por tu culpa estoy a este p***y p***o! ¡Por mi culpa p***a! ¡Ya me callé demasiado! ¡Es por tu culpa! ¡Ves con vos! ¡No me tienes respeto! ¡Ya! ¡Ya, p***s! ¡Es por la bruja esta! De las dos argentinas no se hace una Ahora resulta que soy víctima de su brujería ¡Por tu amiga la bruja! ¡Ada la c***a! ¡Ada la c***a! Ya estuvo bueno, ya no estoy dispuesta a pagar un daño más a este hotel. Así que mis corrientes se me van a cada esquina y se quedan tranquilitas. ¡Harta esta mierda! ¡Harta! ¡Harta que todo el tiempo me estén tirando! Ya sé. Hasta que veo que la Kimberly se defiende. Vaya que yo ya pensaba que me iba a tener que meter por ella. Pero la verdad, un aplauso muy bien por ti, que no te dejes. Pero vine a divertirme, me hubiera quedado en mi casa, güey. ¿Qué te dije? Yo me tenía que quedar en mi casa. No, siento mucho decir esto, pero te lo dije. ¡Oh, mi Dios mío! En el próximo capítulo de Rica, famosa latina... ¿Cuál es el empiezo que tiene Lucena con la hija? ¿Por qué no le decís a Lucena lo que realmente pasó con la hija? Tu hija Atena estaba ahí cuando le dispararon a una persona que no era un hombre. ¡Lee! Antes de hablar, pendejadas. Una noche fatal, no pude ni dormir. Yo ya tengo listas mis maletas, yo me voy a regresar a Monterrey. Se nos pasaron las copas a todas. Creo que el calor de las copas, cada quien sacó lo que sentía. Exacto. La vieja me la va a pagar. Esta mujer que tenga cuidado con lo que habla, con la lengua, porque yo se lo devuelvo de otra forma. El yate está increíble, tengo regalos. Que a lo mejor ya se les baja a todos la perrilla y seguimos bien. No puedo comer porque todavía traigo las borracheras de todas las semanas. Pero me parece que el tequila te duró desde que hiciste el testing hasta anoche. Porque esa cachetada que me diste, que casi me rompiste la mandíbula, no me lo esperé. Ya me disculpe, porque la verdad me vi muy cruel. Pero conmigo no te has disculpado. Que tú abandonas a tus hijos para andar de peta. Pero, espera, ¿quién dijo eso? Ya. No, 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 no. ¡Gracias!